De Iztapaluca, Jesús García, 70 años. Ahora vamos a necesitar psiquiatras. Nos estamos enfermando de los nervios. Todo el día escucho, quédate en casa, quédate en casa. Nos tienen secuestrados. Aquí en Iztapaluca, las autoridades no se preocupan si tenemos un pan. Pero eso sí, pasan las patrullas con su grabación de quédate en casa, quédate en casa. Tenemos que adaptarnos a lo que ocurre. No solo en nuestro hogar, sino afuera, en la comunidad. No hay otra. Y se puede ir a la tienda, se puede ir al comercio. Uno por uno, o sea, un miembro por familia. Pero no hay ninguna dificultad. Es una experiencia más. Y pues, ¿qué nos vale rebelarnos contra una actuación adecuada? Mejor al contrario, aceptar por necesidad lo que se nos recomienda o lo que oímos. Y claro que no es fácil estar en casa cuando se está acostumbrado a tener una actividad. Pero ¿cuántas cosas tiene pendientes por hacer? Música que escuchar, películas que ver, libros que leer. Hay muchas cosas que nos pueden hacer olvidar la limitante de salir a la calle. Estar tiradote. Estar tiradote. Claro, hasta eso. Lástima que... Nos hemos ido convirtiendo en gallineros, de veras. Cuando veo esos edificios monstruosos con tal cantidad de departamentos, pienso, si no vivirán así ya, con una inquietud de estar prácticamente encerrado. Bueno, ahí cerca de casa hay un suntuoso edificio de departamento que tiene un lago. Creo que hasta se llama algo de conjunto de lago. Tiene un pequeño lago artificial. Y vimos un departamento, son pequeñitos, apenas caben. Y no tiene ninguna de las apariencias del enorme edificio. No, son puros departamentos pequeñitos, pequeñitos. Ya impusieron al hombre a vivir en una situación así. Yo viví en plateros y caramba, apenas, apenas, no solamente se podía oír, no solamente se podía estar en un lugar estrechísimo, sino oír conversaciones, oír música, oír todo lo demás, sobre todo los de allá arriba. Y no precisamente del cielo, sino de unas personas que ponían música de la que ya se imaginan ustedes. ¿Es el precio de vivir aquí? Cuando nos hablaban de Tokio, por ejemplo, en donde el espacio era tan reducido, que no podías entender que convivieran parejas o niños o con algunos ancianos de la familia. Creo que por allá sí era ya una exageración. Una especie, no sé si hoteles, como se llame, que en donde parece que estaban en un ataúd los que durmieron ahí. En una urna. Y ya otro día a trabajar. No, ya es exagerado. Es exagerado. Yo recuerdo plateros, qué mínimo espacio, pero yo estaba en paz, tranquilo, no se necesita más. Y plateros no es de los departamentos en condominio más chiquitos, Tomás. Actualmente hay casas, casas solas, que son en total, en total con patios y todo, 48 metros cuadrados. Los de plateros todavía tienen más de 70. Dijo el clásico que más de 3 mil habitantes en una ciudad ya no era vivible. Pues, ¿qué hubiera dicho si entra a uno de estos departamentos? Yo, sí, yo creí que eso era lo normal. Y luego me salí de la casa. Bueno, me corrieron. Y llegué a la que habito ahora. Y caramba, yo no la conocía. Mi casa yo la mandé a hacer. Nadie puso un peso que no haya sido yo. Y sin embargo empezaba yo, ¿dónde estás, mija? ¿Dónde estás? Pues, no sabía, no me ubicaba yo en ese espacio porque por primera vez era un espacio amplio. Y pues, no, ahora vivir solo y en un espacio mucho más amplio de lo que yo necesito es también algo incómodo. Pero, pues, tienes muchos libros. Sí, pero en un solo lugar. En un solo lugar. Y en la biblioteca. Y todo lo demás. Yo escogí cuando estaba allí toda la familia, escogí para mí. Yo proyecté eso, vivir arriba, con mi habitación y mi estudio para escribir allá arriba. Y sigo allá arriba. Todo lo demás abajo. Ahí están los libros amontonados. Son muchísimos. Y, pues, yo estaba en paz creyendo que así eran todos los edificios. Digo, todos los lugares habitables en plateros. Vi plateros de lujo. Igual, pequeñitos, nomás que tienen el piso de parquet. Pero pequeños también. Es la mínima expresión para vivir. Y después de la vida, cuando vayamos a otro lugar, ¿así habrá esa estrechez? Pues, por lo pronto, según Dante, allá donde nos esperan las llamas eternas, es una promiscuidad, todos encima de todos. Y los condenados diablos atormentándonos encima de nosotros. Entonces, va a ser también un lugar muy apretado. Hay un tormento que dibuja Doré, Gustavo Doré. Porque están metidos de cabeza en hoyos con fuego. No sé qué pecado cometerían. Es el complejo de barbacoa. No, pero las patas están a recorrer. Pues sí, pues esas no. Esas se las ponen después con... ¿Con qué se comen las patitas de cerdo? Con vinagre. Con vinagre. Con vinagre. Entonces, pues esta es la situación y así vivimos ahora.